Cuba Información Bueno, seguimos adelante con nuestro programa. Hace unos días ha tenido lugar el octavo congreso de los CDR, de los Comités de Defensa de la Revolución. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para que nos hablen sobre este tema. Pues sí, el octavo congreso de los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, esta organización de masas en la que se inserta la mayoría de la población cubana, más de 8 millones de personas. Una organización demonizada desde hace tantísimos años en los medios de comunicación y demonizada sobre todo por la derecha, por la prensa de Miami, siempre dibujada como una especie de organización de vigilancia ciudadana, un poco de control social. Así es como nos lo pintan en los medios internacionales. Por supuesto, se olvidan de que los CDR son, por ejemplo, el mecanismo de movilización hacia la solidaridad en fechas destacadas, en circunstancias especiales. Por ejemplo, en los huracanes, cuando hay que movilizar a la gente en operaciones de la defensa civil, cuando hay catástrofes naturales, los CDR son uno de los elementos vitales, precisamente para que no haya muertos, para que las personas damnificadas puedan ir a los refugios y a otros lugares de manera más rápida, etc. Por supuesto, estos medios olvidan toda la labor que tienen los CDR en las campañas de recogida de donativos de sangre y, bueno, en otra serie de labores de las propias comunidades. Y hay una labor muy importante y es que, al final, el CDR, con la función del delegado, pues es el mecanismo de comunicación directa entre el pueblo y el gobierno municipal. O sea, es una estructura importante en ese sentido. O sea, cuando hay una preocupación, hay algo que hay que transmitir al gobierno municipal, pues tiene la figura del delegado, que forma parte del CDR, que es el canal idóneo para eso. En ese sentido, pienso que es una de las labores fundamentales que tiene. Bueno, pues en este clima, en este ambiente de cambios en el país, en muchísimas cosas, ¿no? Antes hemos hablado del deporte y otros días hablamos de la economía, etc. Bueno, pues los CDR están en pleno cambio. Las estructuras de esta organización que agrupa a tanta gente no pueden ser las mismas que hace 30 años. Estamos hablando que los CDR se fundan precisamente como una especie de estructura popular para defender el país. O sea, como un instrumento de defensa, de defensa popular. Y bueno, luego ha habido un montón de transformaciones y un montón de etapas en el país. En este momento, los CDR tienen que cambiar sus estructuras y sus formas. Y en este octavo congreso se ha discutido todo eso, de los cambios que tiene que haber, que ya está habiendo dentro de la estructura de los CDR. Más de 400 delegados y delegadas, desde todas las provincias, con 135.000 comités en todo el país, 135.000 CDRs. Hay que decir que hay un CDR por cada cuadra, es decir, en cada manzana de casas hay 4 CDRs. En principio estaríamos hablando, ya digo, de 135.000 en todo el país. 40 invitados de 11 países. Y recordar, por ejemplo, que en la última semana, los CDR de Cuba, que han cumplido ya 53 años, recibían un reconocimiento especial de una organización comunal de distintos países de América Latina, como es el Frente Continental de Organizaciones Comunales, que de alguna manera avalaba el trabajo popular de los CDRs y reconocía públicamente su labor. Bueno, estamos hablando de la organización de masa más grande del país, la que agrupa a millones de cubanos comprometidos con eso, con la defensa de la revolución, pero que, y nacida por el calor de las agresiones del imperio contra Cuba desde los primeros años del triunfo. Es decir, que el OCR ha sido un bastión realmente inexpugnable para las políticas y las pretensiones de Estados Unidos en Cuba. Y es una organización de masa donde ha ido, con el reclusal del tiempo, asumiendo tareas también socioculturales, tareas, como decías, de recogida de materia prima, de campañas, impulsar y calorizar campañas de, en un principio también de alfabetización y de movilización, donaciones de sangre. En fin, ha tenido una participación amplia en el quehacer ciudadano, en el quehacer de la sociedad cubana, destacándose también las movilizaciones para paliar los efectos de fenómenos meteorológicos, que en una isla caribeña como es Cuba, pues son frecuentes todos los años. Y los CDR tienen ahora, en esta nueva etapa, un compromiso mayor para hacer posible el cumplimiento de los lineamientos aprobados en el sexto Congreso Partido Comunista de Cuba. Ahora se trata, voy a leer textualmente, que esta organización en la actualidad tiene contenidos más definidos e identificados con nuestra realidad y, por tanto, más cerca de lo que siente y opina nuestro pueblo. Es precisamente esto lo que puede y debe facilitar que la respuesta de la masa cederista sea más rápida y efectiva, si tenemos en cuenta con toda intención las condiciones de carácter material, así como las socioculturales de cada lugar donde la organización de base se desempeña. Es decir, que esto funciona a nivel de cuadra, a nivel de barrio y también está el aspecto educativo de la masa. Es como tú bien tú decías, es un enlace entre el representante del pueblo a nivel municipal y el barrio, los ciudadanos en la circunscripción de los barrios. O sea, que juega un papel muy importante y sin descuidar precisamente la defensa y el cuidado de los bienes materiales de la Revolución Cubana. O sea, que no es un organismo de vigilancia de ciudadanos, sino sencillamente es el pueblo, el pueblo que está trabajando y que está contribuyendo al funcionamiento de la sociedad cubana e impulsando las tareas y las metas de la revolución.